Namasté, queridos y amados hermanos. La hermana Gaia pregunta ¿qué interpretación tiene el Logos? Y la hermana Beth comenta que le gustaría saber más sobre el término Logos. Para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta que el término Logos tiene varias interpretaciones y además ha ido cambiando a lo largo de la historia. Al principio era un término espiritual, un término espiritual asociado con el cosmos, pero luego con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un término no divino. Hoy en día el Logos se asocia básicamente con la lógica, también se asocia con las normas, el pensamiento, la razón, el concepto y la palabra. Vayamos al pasado. Heráclito fue la primera persona que utilizó el término Logos. Heráclito dijo, no a mí, sino habiendo escuchado al Logos, es sabio decir que todo es uno. Es decir, Heráclito veía en el Logos una inteligencia que está presente en todas las cosas. Una inteligencia que dirige, ordena y da armonía a todo cuanto existe. A Heráclito, el Logos, le dijo que todo es uno, que la verdadera realidad está en la unidad primordial. Según Heráclito, cuando un ente pierde el sentido de su existencia, eso quiere decir que se aparta del Logos. Así pues, Heráclito fue el primero en utilizar el término Logos y lo concebía como una ley eterna, universal y necesaria que ordena el cosmos. Recordad que cosmos es lo contrario de caos. Cosmos quiere decir orden y caos quiere decir desorden. El orden del cosmos se debe al Logos. Es decir, gracias al Logos hay orden en el universo. Platón y Aristóteles concebían el término Logos como ley del ser y como principio lógico. Los neoplatónicos, los de la Edad Media, llamaban Logos a la misteriosa sustancia espiritual del Creador. Es decir, llamaban Logos a Dios. Los estoicos lo relacionaban con el destino. Y los gnósticos empleaban el término Logos como un concepto espiritual. Y Filón de Alejandría concebía el Logos como fuerza divina creadora, fuerza divina intermediaria entre Dios y el mundo. Y el cristianismo relacionaba el término Logos con Cristo. Y Hegel lo concebía como una abstracción racional del espíritu absoluto. En la filosofía oriental también existen conceptos parecidos al de Logos. Como por ejemplo, el concepto de Tao y el concepto de Dharma. El Tao, como ya sabéis, es el principio supremo e impersonal de orden y de unidad del universo. El Tao es el fundamento de todo cuanto existe. Y el Dharma es la ley universal de la naturaleza, la ley natural del cosmos que sostiene todo cuanto existe. Todos estos conceptos, tanto occidentales como orientales, tienen varias interpretaciones. Pero algunas de ellas son muy similares, ya que nos hablan de una ley universal que rige todo cuanto existe. Hay que tener en cuenta que el Logos, por ser una razón lógica y universal, rechaza la arbitrariedad y la irracionalidad de la naturaleza. Así pues, el Logos es el que hace que se muevan los planetas, es el que hace que las arañas sepan tejer sus telas, es el que hace que las abejas sepan construir sus paneles, etc. Al Logos también se le denomina Logos solar, haciendo referencia no al Sol físico, sino al Sol central, al Sol central como espíritu que anima todo cuanto existe. Ese Logos solar es el centro de la electricidad vital universal. La hermana Bess, en un comentario, nos habla de la oración al Logos solar, una oración de los gnósticos de Samael Aum Beor. Os voy a leer esa oración. Tú, Logos solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí y penétrame, bañame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la iglesia gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y de los planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Así sea. Magnífica oración. Y el hermano Anteros nos explica que en la zona del silencio hay seres intraterrenos que se llaman Logos. La zona del silencio, como ya muchos sabéis, está entre tres estados de la República Mexicana, Durango, Coahuila y Chihuahua. La zona del silencio también coincide con el paralelo 27 de la Tierra, así como con el Triángulo de las Bermudas y con la pirámide de Giza de Egipto. El hermano Anteros comenta que existe una civilización de seres intraterrenos llamada Magneto Zen, y curiosamente los nombres de los seres principales de esa civilización incluyen la palabra Logos, Logos I, Logos II, etc. Y para acabar, vamos a ver el significado de Logos según el gnosticismo aquiliano. En este caso, el término Logos hace referencia a una ley del Creador, a una ley del Creador en sus diferentes fases de creación. De manera que hay un pre-Logos que se corresponde con el estado de vacuidad divina, hay un primer Logos, el cual se corresponde con el estado de la unidad primordial, hay un segundo Logos, el cual se corresponde con el estado de potencial de la luz, o estado de la dualidad suprema, dualidad que no tiene nada que ver con la dualidad de nuestro mundo 3D, y hay un tercer Logos, el cual se corresponde con la Tríada Suprema, también conocida como Mente de Dios. Namasté, queridos y amados hermanos. Gracias por ver el video.